Dale pues, dale, dale, ¿cómo es? Dale pues Dale pues ¿Cómo era? Dale, dale Josué Dale pues Ay no, que no Que yo, que aquí, que allá Josué le va a hacer el baile del chiquitín Vamos a ver Josué le hará, nos hará el baile del chiquitín Hacerlo, dale, dale Uno, dos, tres Ya Ay Josué Vamos a doblarle aquí un poquito Para que no caiga mucho esto Máquina de guerra Máquina de guerra Voy yo Va la máquina de guerra Voy yo Dame Y Y Y Y Y Y Y Contando la historia pues Que historia? Contando la historia ahi a los que van a escuchar el video De que? Querías que fuera como representado a tu papá Como era la cosa? Ah si? Contando ahi como estaba la cosa? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Habla algo pues para que no te aburrido el video No se que hablar Ya se va el tema ahora A ver pero es que Querías que hiciera el baile chiquitin no vos? Ah? Querías que hiciera el baile del chiquitin Como? Querías que hiciera el baile del chiquitin Ah el baile lo vas a hacer? Si Vas a hacerlo mas otro poquito Como que dice? Como que dice? Como no puedo hablar mejor hago el baile de chiquitin Gracias, cuéntate de paciencia Porque ahorita no he encendido Hablando sobre tu No se que han hecho ¿Cómo vas en tu desarrollo profesional, etcétera? Pues voy bien, en mi estudio voy bien Que ayer me llamaron que fuera a poner un suero A la casa de una de mi amiga Le voy a poner el suero a la mamá Y todo bien, gracias a Dios Y ayer le di la presión a mi suero Y yo pensé que no iba a poder poner suero y bien no pude Porque toda una vez me enseñaron a ponerlo ¿Será que ya puedes inyectar al chiquitín? Ya, claro Eso siempre ¿Ah? No, pero conmigo no vas a subir, yo tengo buena mano Ahí me dicen el buena mano, me dicen No sé, es un doctor que no ¿Un doctor? ¿Vos lo vas a tirar para aquí? Mira para donde está acá Sí El chiquitín no sé qué deja poner un suero Yo le digo que para que engorde más si no quiere ¿Cómo va a dar más? Aquí está ahí mi cuenta, hijo ¿No crees que no es necesario un pelo hasta arriba? ¿Todo con ese se siente un gano? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí, tal vez todavía? ¿Hasta aquí? Aquí como está la mía Mira que no dice como ella Que los tres de una vez Si no lo hagan Uy, chica Voy a llenar fuerza, Isaías Uy, a ver, eso de las animales no me deja dormir ¿Por qué? Si no es que ellos no me deja dormir Si no que... La inquietud La inquietud La no sé, esa como emoción, no sé Es algo bien bonito Sí, la primera vez que cuando yo comencé a tener pollos Pues me pasaba lo mismo Bueno, porque yo vivía lejos No los podía ir a ver Pero ya a las 4 de la mañana Ya estaba en pie para irme a verlos a las 5 de la mañana Para las 6 Una hora me estaba ahí con ellos De ahí me iba a traer para la casa Llegaba a las 12 Y así ¿Pero te sentías contento o no? No, triste ¿Por qué triste? ¿Por qué triste? Ah, porque tengo un hijo desobediente ¿Por qué desobediente? ¿Quién hijo desobediente? El chiquitín El chiquitín ¿O yo? Si quieres que vaya a la que dijiste A lo del día del padre ¿Cómo sabes? Ah, sí Que vamos a hacer una actividad allá en el colegio Y yo estoy invitando para que vaya para el día del padre Allá al colegio donde estudio Va a haber comida, fútbol Y no sé cuántas actividades van a ser ahí Pero sí vas a ir ¿Cuántas horas es? Dos horas, seis horas ¿Cómo iba chiquitín? ¿Chiquitín para qué? ¿Para qué vas a hacer un compañero? Pero vos papás De tu hija No mío ¿Ah? Es el papá de la hija de él Solo que pagues Que averigües ¿Ah? ¿Ah? Dele con todo Máquina de guerra Máquina de muerte Ahí ya está en nuestra vena Se prendió ¡Suéltame! ¡Suéltame! Cuando miramos a Martí Vas a seguir volando por el otro lado Entonces si vas a ir Vas a encargar tu plato de comida ¡Ah, claro! ¿Puedo ponerle comida a su patrán? Me voy a sentir bien padre Ah, te vas a sentir realizado Gracias hijo Te vas a sentir realizado Pero que chiquitín Va pues, decime pues Gracias hijo Gracias padre Ahí está Te vas a sentir realizado Que ir ahí Con todos los papás Ah, pero ¿Cuándo es eso? No sé Creo que es en junio Este mes que viene Creo que es Máquina de guerra Con todo Fíjate que ahí ya está Bueno, yo siento como ya ahí Fresco Ya, sí Pero Pero lo que hace Dejamos a volar otro ¿Usted qué cuenta chiquitín? ¿Cómo le trata la vida? Alchado 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 ¿Vos solo con sueño pasás? Todo bien Todo tranquilo ¿Ah? Todo bien Todo tranquilo Ya se canso Ya se canso No Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien ¿Qué ha pasado? Hoy sí ¿Me lo doy? Hoy sí me canso ¿Está parado? Sí Ahí está Hasta esa altura la vamos a dejar Blog entero, blog entero, blog entero Eso nos va a servir Creo que tuvimos que haber hecho en Dios Y atacar unos enteros porque eso A veces nos sirve para algún Y se marchó No, me da risa que chiquitín Ahí ya se iba a ir con todo el blog Wow, papila Miren qué calidad Ah, pues no Esa ventana va a estar buena ahí Por si un día te pasas otra vez para arriba Buen aire vas a tener Buena claridad, la verdad que sí Tenían razón Mis amigos suscriptores Con respecto a una ventana Esta va a ser una ventana moderna Ventana de pica piedra Uy, cuidado Bueno familia Y así es como va a quedar la ventanita Miren No la voy a hacer muy alta Pues va a quedar bonita Va a quedar bonita Bailala, bailala Bailala Baila No puedo Estoy lejos ahorita Bueno muchachos Ahí estamos La verdad que Vamos bien con los muchachos Vamos bien Los he aconsejado muy bien Han A veces Han Han Quizás querido hacer algo Que no está muy Bien Yo les digo Yo los regaño Les digo Los regaño Los regaño Les digo Pórtense bien Pórtense bien Porque Pues quiero que Que les vaya bien ¿Verdad? Quiero que estén bien conmigo No quiero que hayan problemas Pórtense bien Yo en lo que pueda Les voy a seguir apoyando Los estoy apoyando Y les advierto Para que no se den problemas Como Problemas como Los que ha tenido anteriormente Con otros jóvenes Que Claro Igual los aconseje Pero Hay quienes que Lastimosamente Pues Las influencias A veces De estos medios Los pervirtieron Los empoderaron Y los hicieron Cometer errores Menos mal Ahorita pues No hay mucha influencia ¿Verdad? Con estos jóvenes No tengo Muchas personas Que me los apoyen Pero a veces En esas personas Que apoyan Se infiltran personas Que empiezan a meter Cizaña Cizaña Y los pervierten Menos mal Pues ahorita Ellos no 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 tienen Esa influencia De suscriptores Que a veces Los tuercen ¿Verdad? No están recibiendo Apoyo ahorita De personas Y pues eso Me beneficia Un poco a mí Porque no tengo Ese problema De ese dolor De cabeza ¿Verdad? Porque lamentablemente Pues Me he llevado Esa sorpresa ¿Verdad? De De que al darles La confianza De que puedan interactuar Con suscriptores Pues Se pervierten Y pues El perjudicado Al final Soy yo Soy el perjudicado Y ahí vamos Trabajando Con los muchachos Se están portando bien Yo los estoy apoyando Y ahí vamos felices ¿Verdad? Felices ambos Y pues Claro Se merecen Que los sigamos Apoyando Les demos Lo mejor Y Y Y Mi amigo Puedo Al final Preguntar De mi En mi casa Para saber Que me Acordate Preguntar Preguntar